Reunidos en un cobertizo de la pequeña ciudad australiana de Kelso, al suroeste de Tasmania, los llamados Wombat Warriors crean rudimentarios mecanismos para proteger a los Wombat, un marsupial rechoncho y peludo cuya especie se encuentra amenazada. El grupo se reúne periódicamente con el objetivo de elaborar estrategias salvavidas en el estado sureño de Tasmania, donde se teme que la sarna acabe con estos ejemplares herbívoros. El ácaro sarcópico que genera la sarna ataca a los Wombats introduciéndose bajo la piel, donde deposita sus huevos, lo que provoca enfermedades e incluso la muerte. Para combatir el brote, esta organización ha impulsado la búsqueda de una estrategia casera. Cuando los animales acceden o salen de su madriguera, deben pasar a través de una pequeña puerta que se despliega a su paso y lleva adherida a una sustancia líquida que combate la sarna y se vierte sobre ellos. El gobierno sostiene que antes de tomar medidas, debe evaluar si la sarna es realmente la principal causa de la creciente desaparición de esta especie.